... Acá, esto fue un hecho meramente fortuito, dado que el Secretario General con el Progremial y los delegados generales... Estabas hablando de ATE, ¿no? Sí, sí, habían pedido audiencia con el Secretario de Gobierno, donde el gremio no fue escuchado. La compañera acá tomó la decisión personal, nosotros nos enteramos cuando estábamos por el recorrido habitual, entonces nos empezamos a llamar los compañeros y acá estamos, acá a disposición de la compañera y para ver qué resolución se toma. ¿Cuándo la despidieron? Aproximadamente hace 30 días. Y hay dos muchachos más despedidos del sector de seguridad en red. Ahora fue a hablar la Secretaria Junta con el Secretario Progremial, con el Secretario de Gobierno, a ver la determinación que se tomó. Y bueno, acá estamos a la espera de solucionar el conflicto. Muy amable, ¿eh? Fui despedida fin de mes de septiembre, supuestamente se terminó mi contrato, sufriendo una discapacidad y tratando de que por todos los medios se hicieran cargo de mi problema, que tengo mi discapacidad y tengo un papel donde dice que soy discapacitada con una prótesis en la espalda. O sea, el problema es en la espalda encima. Sí. Ajá. Entrando a trabajar en perfectas condiciones hace 10 años, ¿no? Y siendo contratada, porque hace 10 años que estoy contratada. No tengo efectividad, no tengo categoría 4, sigo teniendo categoría 4. ¿Qué significa categoría 4 para el televidente? Sí. Categoría 4 es la categoría que gana los que menos ganan. Ajá. Perfecto. Entonces, yo de repente me encontré sin trabajo, teniendo una familia a cargo de tres hijos, con un problema de discapacidad motriz, motora, que no tengo estabilidad para caminar. Después de la operación fue lo que me quedó de sexto. Tuve también una esterotomía total con vaciamiento total por múltiples tumores en la matriz, más un vaciamiento de un pecho. Soy hipotensa y hipotiroidico. Ajá. Con todos estos antecedentes que en la calle. ¿La causa fue simplemente que se venció el contrato? Se venció el contrato y tenía muchas licencias médicas. Espero que se solucione, sinceramente, de corazón. Muchísimas gracias. Gracias a vos, ¿eh? Gracias. ¿Qué se está haciendo por la compañera? Contame. Y hoy es un plan de trabajo y nos encontramos con la compañera despedida. Acá estamos todos los compañeros que andaban recorriendo los sectores, como siempre. Y bueno, nos encontramos con este caso, así que hablamos con el secretario de gobierno. Y había una solución. No es esta compañera sola, sino hay dos compañeros más. Y bueno, acá estamos en la espera de lo que se va a llegar a pasar. Un compañero se puede reincorporar, pero otros dos no. Bueno, las tentativas de las conversaciones que tuvieron orientan que se puede solucionar el caso o todavía se está a la espera. Y estamos a la espera. Vamos a esperar, una fue buena y bueno, vamos a esperar la otra. Fenómeno. Te agradecemos mucho. No, por favor. Sí.